...y sus flores de bondad, ganaban virgencitas en el barrio buscará. Todos, todos la querían y no hubo pasador, que no cantaba. ...en el barrio del tambor, disfrutaban su cariño, todos querían su amor. Pero la virgen del barrio soñaba con su amor. ...en el barrio del tambor, disfrutaban su cariño, todos querían su amor. Pero la virgen del barrio soñaba con su amor. ...en el barrio del tambor, disfrutaban su cariño, todos querían su amor. ...y suscríbete al canal. ...y suscríbete al canal. ...y suscríbete al canal.